El gobierno nacional anunció con bombos y platillos que desde hoy 28 de agosto se abría la vacunación para niños entre 12 y 14 años de edad. Es cierto, se abrió, pero no hay vacunas disponibles. En Montería, por ejemplo, el gran centro de vacunación en el estadio 18 de junio no podrá aplicarle la vacuna a ningún menor en ese rango de edad porque no tiene biológicos para ese segmento poblacional. El gerente de vacunación, Geiser Arteaga, le dijo a GS Noticias que el stock de vacunas que tiene es para menores con comorbilidades, mujeres en embarazo y segunda dosis para los jóvenes entre 16 y 18 años. Lo que ha dicho el gobierno es que desde los 12 años estos chicos deben agendarse ante la EPS. En el estadio de Montería no hay agendamiento. Deben hacerlo ante su empresa prestadora de salud y seguramente los pondrán en lista de espera mientras llegan los biológicos. Es de tener presente que las personas entre 12 y 17 años solo deben ser vacunados con el biológico de Pfizer. De acuerdo con las recomendaciones del Comité de Vacunas y el INVIMA, se espera la llegada de esos biológicos para avanzar con ese segmento poblacional. Recuerden que el gobierno ha dicho que está a la espera de 9 millones de biológicos entre Pfizer, Moderna, AstraZeneca, entre otros.